Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy en la mañana anuncié por medio de uno de mis shorts que íbamos a ver un gato volador OpenSource. Sí, como te cuento. Y no, no es el de la canción. Bien, es una aplicación. Ok, y vamos a trabajar con comandos. Pero vas a ver que es bastante sencillo y útil este comando. Pero antes de comenzar, necesito pedirte un favor. Necesito que compartas este video. Que me dejes un me gusta gratuito. Que me dejes comentarios. Necesito de apoyo para que el canal continúe creciendo. Este video te lo traigo desde este equipo que es PopOz 2104 Cosmic. La aplicación, la aplicación, perdón, de la que vamos a hablar se llama Bat. B larga A T. Y según el nombre es un clon de un gato. O del comando cat, más bien. Pero con alas. De ahí viene el chiste. De ahí viene el título de este video. Y el repositorio lo encontramos en GitHub. Te estoy dejando el enlace aquí debajo en la descripción del video. Para que puedas visitar la página. Esta aplicación, este comando. Por cierto, quiero darle las gracias a Naya. Naya fue la que me comentó de ella. No la conocía. Y se ve bastante chévere. Bastante útil. Así que muchas gracias a Naya. La jefa de personal. La jefa de los mecánicos del canal. Muchas gracias por aportar estas interesantes ideas para el canal. Bien. Aquí vemos, volviendo al tema. Que Bat es el comando cat. Pero podríamos decir que con esteroides. Con nuevas funciones. Con mejores cosas. Y vemos que tiene sintaxis coloreada. Vemos que permite utilizar diferentes tipos de archivo. Aquí están los archivos MD con Markdown activo. También archivos HTML. También archivos de texto. Imprimiendo los caracteres no imprimibles. Entre otras características. Paginación automática. Etcétera. Etcétera. Aquí de por sí. En el repositorio. Tenemos bastantes ejemplos. Bastante información. De cómo utilizar Bat. Ok. En caso dado que no sepas sacarle todo el jugo. Pues aquí tienes bastantes ejemplos. También encontramos que está el paquete. Como tal para su instalación. En un gran número de distribuciones Linux. Bien. Aunque no todas tienen los últimos paquetes. Es decir la última versión. Pero bueno. No hay ningún problema. Porque aquí en el repositorio podemos descargarnos siempre la última versión. Vemos que en Ubuntu y derivadas. Además de Debian y Linux Mint. La vamos a encontrar en los repositorios. Ok. Y es muy sencilla de instalar. Vamos a ver entonces. Cómo instalarla. Cómo utilizarla. Y para eso. Vamos. En vez de utilizar la versión que viene en los repos. Que no es la más actual. Vamos a descargar. Del repositorio. La versión más actualizada. Que en este momento es la 0.18.3. Liberada apenas hace 17 días atrás. Cuando venimos aquí. Y vemos que tenemos varios formatos. Ok. Para su descarga. Además del código fuente. Ahora. La que yo voy a descargar. En este caso para esta distro. Que es de 64 bit. Es esta que vemos aquí. VAT 0.18.3. De 64 bit. En punto D. Bien. Pero bueno. También está para. Para 32 bit. Aquí está en MUSE. Compilada con MUSE. Y por acá arriba. Hay varias opciones. Varias opciones. Y ya depende de tu distro. De lo que busques. Pues cuál descargas. Aquí está para 32 bit. Etcétera. Etcétera. Bien. Entonces vamos a descargarnos. Esta que viene. Para 64 bit. Me copio el enlace. Me voy a. A la terminal. Vamos a. Aumentarle el tamaño aquí. Voy a aumentarle el tamaño. Para que lo puedas ver mejor. En este caso. Me voy a cambiar a TMP. Y lo descargo. Ok. Pegamos el enlace. Presionamos ENTER. Se descarga. Es pequeñito. Solamente. No llega. A los 2 megas. De tamaño. Bien. Ya que lo tenemos descargado. Lo instalamos. Con un comando. Sudo. Dpkg. Menos. Y. Y el archivo. Presionamos ENTER. Nos va a pedir. Nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos ENTER. Y. Ya está instalada. Bien. Bastante rápido. Cierto. Ahora. Como la podemos utilizar. Bueno. Esta aplicación. Ahí está. Le podemos pasar de parámetro. Guión guión. Y. Vamos a tener una serie. De ayuda. Con todos los parámetros. Que le podemos pasar. La opción más básica. Es simplemente ejecutar BAT. Y. El archivo. Que queremos ver. Su contenido. Bien. Todos los archivos. Por supuesto. Deben ser. De tipo texto. Ya sea un PHP. Un TXT. Un HTML. Un MD. Etcétera. Etcétera. Bien. No. Le puedes pasar. Un archivo binario. Porque. Pues. No está. Para eso. Este comando. Ahora. Vemos. Por ejemplo. Que tenemos. Tenemos un parámetro. Y es que. Podemos. Forzar. La parte. De. Sintaxis. Coloreada. Si. Es un archivo. De. Desarrollo. En C++. Por ejemplo. O. Latex. Se ve. Chévere. Esto. O. MD. Etcétera. Etcétera. Podemos decirle. Por ejemplo. Con este parámetro. Que nos diga. Que lenguajes de programación. Son soportados. Y miren. Cuantos. Tiene un largo listado. Ok. Está hasta el Dockerfile. Fsetup. Vea. Curioso. Curioso. Bien. Es más. Vamos a. A probarlo. Con el Fsetup. Y. Básicamente. Sería. Sería. El parámetro. Language. Si le decimos. Bat. Vamos a probarlo. Language. Fsetup. Y le decimos. Muéstrame. Mi Fsetup. Ahí está. Ahí está. Miren. Lo que. Me parece. Chévere. Este comando. Es que. Además de mostrarnos. El contenido. De Fsetup. Numera. Las líneas. Algo que no hace. El comando. Normal. Bien. Y esto. Porque me parece. Chévere. Muchas veces. Vamos a encontrar. En. En los. De nuestra. Distro. Que nos. Remite. A un. A un número. De línea. En específico. Tienes un error. En tal. Número de línea. Y que nos toca. Pues. Nos toca. Estar contando. Los números. De línea. O saltando. Directamente. Etcétera. Aquí. Pues. La tenemos fácil. Nos dice. El número de línea. Está. Coloreada. La sintaxis. Para que lo podamos ver. Mucho mejor. Es decir. Toda esta parte. Que está. De comentarios. Que no. No debería. Importarnos. Mucho. Si ya conocemos. Lo que estamos haciendo. Pues. Se pone en este gris. Y. Lo que. Si. Vamos a modificar. Pues. Lo coloca. En colores vivos. Colores. Diferentes. Vamos a ver. Que más. Tiene. Bat. Bueno. Ya vimos. La parte. De list language. Vamos a ver. También. Otro. Otro parámetro. Interesante. Aquí está. Color. También. Podemos. Cambiar. La parte. De color. Ok. El ancho. De la terminal. También. Los espacios. De tabulación. Ok. Pero. Pero. No encuentro una. Que leí. Que tenía. Esta. De list themes. Y es que. Tiene temas. También. Tiene temas. Si le decimos. Bat. List theme. Nos dice. Nos dice. No. Nos dice. Los temas. Que tiene disponibilidad. Además. Nos muestra ejemplos. Que chévere. Que chévere. Y mire que son. Unos cuantos temas. Tienen una buena cantidad. De temas. Aquí está. Por ejemplo. El tema. 1337. Con sus colores. Este tema. Cold. Que me parece. Bonito. Aunque un poco. Oscuro. Cold. Dark. 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 Neon. Drácula. Vea pues. GitHub. Monokai. Stent. Monokai. Stent. Brit. Con brillo. Entre otros. Bien. Y es que. Como seguramente. Ya te imaginarás. Podemos. Cambiar de tema. Fácilmente. Dándole. Pues. El nombre del tema. Que queremos utilizar. Bien. Ya con. Con la parte. De. Los temas. Si queremos utilizar uno. Básicamente. Le pasamos el parámetro. Temp. Y. El nombre del tema. Además. De que podemos utilizar. La variable. Ambiente. Bad temp. Si queremos. Que siempre. Nos muestre. Ese tema. Y no queremos. Estarle. Escribiendo. El tema. Cada vez. Que lo vayamos. A utilizar. Bien. Como ves. Hay. Bastante. Bastante. Que. Que pudiera. Hacernos. Útil. Aquí está. Por ejemplo. Este script. Que yo utilizo. Para colocar. Marca de agua. Miren. Que chévere. Lo muestra. Coloreado. Y. Me parece. Genial. Me parece. Genial. Nuevamente. Las gracias. A. A. Naya. Por sugerir. Esta. Interesante. Aplicación. Este. Buen comando. Que. Ya lo tengo. Instalado. Aquí. En mi distro. Con lo cual. Vamos. Llegando. Al final. De este. Video. Espero. Que te haya gustado. Que te haya aportado. Si fue así. Por favor. Comparte el video. Déjame un me gusta. Gratuito. También. Te invito. A suscribirte. Activar la campanita. Mirar. La membresía. Con una serie. De plus. Y. Bueno. Cuéntame. Aquí. Debajo. Si. Ya conocías. Este. Gato. Con alas. El bat. O si. Primera vez que lo ves. Y le vas a dar una oportunidad. Bien. Chao. Chao. Y nos vemos en internet.